Antes de toda primavera Las flores de tu espera Se fueron sin abril Antes de ser alguien cualquiera Propongo que la pena Se aleje aún más de ti Las prendas de tu balcón Ya no asoman verdades Y yo Aferrado una cor de mayo Procurando encontrarte Mírame así Voy buscando mil excusas Para coincidir No me creo tus promesas Y ahora sal de mí Sueño Tus caricias me desvelan De tu cuerpo como escuela Lo aprendido no valió Tarde, ahora es demasiado tarde Mis palomas mensajeras Se perdieron en tu voz Ahora recuerdo quién soy La que cambia el sentido al guión Desfrazada de tu habitación Intentando olvidarte Intentando olvidarte Mírame así Voy buscando mil excusas Para coincidir No me creo tus promesas Y ahora sal de mí Mírame así Voy buscando mil excusas Para coincidir No me creo tus promesas Y ahora sal de mí Y ahora sal de mí De todo menos yo La ropa en el colchón Que te olvidaste Todavía quedan rezos de tu olor Mi medio corazón Mi medio corazón No entiende de razón Mírame así Voy buscando mil excusas Para coincidir No me creo tus promesas Y ahora sal de mí Mírame así Sal de mí Mírame así Voy buscando mil excusas Para desvestir Por primera vez doce Y ahora sal de mí Ya termina